Basados en una denuncia realizada por un ciudadano sobre un enorme hueco en una de las zonas verdes del Paseo de la Cultura, diagonal a la cancha Cotraeco, manifestando que representa un peligro para los habitantes del sector y transeúntes. Buenos días, nos encontramos aquí en el sector del Parque de la Pollera, Colorado. El motivo de este video es para manifestar una trampa mortal que hay diagonal a un estanco en esta glorieta. Es un orificio o una trampa de aproximadamente 3 o 4 metros de profundidad, donde la cual está corriendo agua por la parte de abajo. Quiero manifestar esta trampa mortal porque esto es un parque muy concurrido por niños y no esperemos que vaya a haber una desgracia o la desaparición de un niño en estos momentos. Desde Enlace Noticias nos trasladamos hasta el lugar para verificar lo manifestado en la denuncia y nos encontramos con un hueco de aproximadamente 4 metros de profundidad al lado de un árbol de mango. Según lo evidenciado, el hueco no se ha hecho más ancho debido a que las raíces del árbol han sostenido un poco el terreno, a pesar de encontrarse socavado por la parte de abajo del árbol y el pavimento, lo que lo convierte en una trampa. La comunidad pide a las autoridades competentes realizar la debida intervención en este sector y no esperar a que ocurra una tragedia. Cabe resaltar que esta es una zona en la que transitan adultos, niños y mascotas durante el día y la noche.